Son bellas, muy coloridas y generan un ambiente inigualable en esta época de sembrinas. Sí, también, pero las decoraciones navideñas pueden ser peligrosas si no se toman las precauciones correctas. Veamos. Estas fiestas, que usualmente se tratan de felicidad y de compartir con familiares y amigos, se pueden convertir en una verdadera pesadilla si no se siguen los consejos sobre el proceso de instalación de luces y adornos. Aparte de revisar con mucha atención los cables que se ponen en el arbolito, las autoridades recomiendan mantener el nivel de la base con suficiente agua y checarlo todos los días, pues un árbol navideño generalmente dura unos 30 días antes de que se empiece a secar por completo. También recomiendan no instalarlo cerca de un calentador, pues esto apresura que se seque. La Asociación Nacional de Protección contra el Fuego indica que uno de los factores más importantes durante el uso de luces navideñas es revisar si se pueden utilizar dentro y fuera de la casa, ya que algunas no lo especifican. Según esta organización, muchas personas olvidan el consejo más simple y quizá el más importante. Apagar el arbolito al salir de su hogar o cuando se va a dormir. De acuerdo al Departamento de Bomberos, un árbol seco arderá por completo en menos de 60 segundos y envolverá en llamas toda una habitación en menos de 5 minutos. Todavía está a tiempo de evitar un accidente en su hogar. Revise su árbol de Navidad y disfrute con paz y seguridad de esta época de fiestas. El árbol, las decoraciones afuera, donde tenga una lucecita, vaya y revise. No se le olvide echarle agüita al árbol porque por eso se secan demasiado rápido. Gracias.